¡Hola! ¡Feliz domingo! El video de esta semana es completamente distinto a lo que solemos compartir en el canal, pero me encanta probar cosas nuevas y esta ha sido toda una experiencia. Desde hace un tiempo estoy investigando nuevos hábitos saludables para incluir a mi rutina y mejorar mi productividad. Hablando con una de mis mejores amigas sobre esto, me recomendó el libro El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Me llamó muchísimo la atención y de hecho lo tengo en mi lista de pendientes después de que termine el libro que estoy leyendo ahora. El reto consiste en despertarme durante una semana a las 5 de la mañana. Yo lo voy a hacer de lunes a viernes para poder descansar el fin de semana ya que no me quedan muchos días de vacaciones y quiero tener todas las energías cargadas cuando comience clases otra vez. Hoy es la primera mañana del reto, despertando una semana a las 5 de la mañana y me siento súper productiva y llena de energía. Ahora son las 8 y cuarto y voy a desayunar con mi familia para después ponerme a trabajar en el proyecto especial que es el objetivo de esta semana, terminar este proyecto para poder compartirlo con ustedes. Así que acompáñenme a ver qué tal va el resto del día. Se me acaba de ocurrir una nueva idea para incluir al reto y es que me gustaría cantarles una de mis canciones cada día de esta semana así también incluimos un poquito de música en el video. Esta primera canción que les voy a cantar se llama Iluminándome y me gustó mucho así que espero que estés conmigo. Aquí vamos. Cuando todo es oscuridad Hasta un despeño de luz brilla más Si una flor se marchita No significa que no vuelva a retoñar Eres luz y brillas más que el sol Eres agua y sanas las heridas de tu corazón Eres fiel guerrera de tu voz Solo tienes que amarte Solo debes perdonarte Y para hacer una actualización rápida de lo que ha sido la tarde del primer día de reto No he grabado mucho porque después de comer me acosté un rato porque me dolía muchísimo la cabeza Me imagino que es que mi cuerpo se está acostumbrando a este nuevo horario Pero ahora son las 4 y media y ya hice todas las cosas que tenía pendientes por hoy Creo que no me rindió un poco más el día a nivel creativo porque el dolor de cabeza me tenía loca Pero bueno, mi cuerpo se va adaptando poco a poco Ahora voy con mi papi a hacer unas cosas Y después saldremos a caminar Así que les grabaré seguramente unos planos bonitos de la naturaleza porque nos encanta Y sé que les gusta ver estas cosas en el canal Así que continuamos con el primer día Estoy aquí con mis papis en nuestra caminata de la tarde Nos encanta conectar con la naturaleza a final de la tarde cuando ya baja un poco el calor Les voy a dejar algunas tomas de la naturaleza que me encanta grabar y está súper bonita la tarde Y ahí está el solecito Y ahí están mis papis Y con este paisaje tan bello despedimos el primer día de reto Nos vemos mañana a las 5 de la mañana de nuevo Pongan su despertador Entre la lista de los hábitos que quería incluir en mi rutina de esta semana estaban Despertarme a las 5 de la mañana, por supuesto No utilizar mi teléfono al despertar Tomar un vaso de agua en ayunas Hacer la cama Cambiarme de ropa Fruta en la mañana Estiramientos Yoga Movimiento Baile Una ducha fría Meditación Y momento de crecimiento Trabajo productivo Caminata por la tarde para relajarme Y dormirme entre las 10 y las 10 y media Buenos días chiquillos Hoy es el segundo día del reto Y estoy demasiado emocionada porque tengo mucha más energía que ayer No me costó nada levantarme que pensé que iba a ser un poco más difícil por ser el segundo día Además me desperté súper emocionada y feliz porque una amiga me escribió un mensaje súper bonito Felicitándome por todo el contenido que estoy creando alrededor de mi marca y me encanta y lo agradezco muchísimo porque siento que se nota el trabajo que estoy haciendo para poder crear y llevarles contenido de calidad Así que ese mensaje me hizo feliz el resto del día Bueno voy a desayunar que mi mami me trajo un desayuno súper cuchi hoy Y bueno nos vemos en un ratito A ver cómo avanza el día Globito Que brutal Yo quiero montarme en uno Y como acaban de ver en el clip anterior acabo de escribir una canción con ustedes Mientras estaba el globo arostático pasando por mi ventana Nunca había visto uno así tan cerca Fue demasiado emocionante Y ahora quiero mostrarles cómo suelo grabar las canciones Por ejemplo cuando no estoy con mi papá y quiero mandarle la maqueta para que empiece a trabajar la canción Suelo hacerlo de esta forma Lo único que necesitan es un objeto que sea del tamaño suficiente para que les llegue a la altura de la boca Y la aplicación de notas de voz La idea de que estén un soporte es que no estemos tocando el teléfono y se escuche constantemente el ruido Sino que simplemente sea nuestra voz de la forma más limpia y clara posible Así que bueno, vamos a grabar ahora la canción ¿Cuántas veces dejé que mis miedos me arrastraran de nuevo al pasado? Cuando me sentía pequeña delante del espejo No quiero sentirlo más No quiero volver atrás Hoy abro mis alas para mí Y recibo todo lo que merezco Ya no tengo miedo de seguir Me elevo como un globo en el cielo Todos pueden mirar Pero nadie podrá Bajarme de nuevo Ya se sería Ya se sería Ya se sería Hoy es el tercer día de reto Y debo confesarles que ha sido el día en que más me ha costado despertarme de la cama Estuve varios minutos pensando si seguir o no porque tenía muchísimo sueño Pero bueno, en esos momentos cuando más dudamos es cuando tenemos que exigirnos un poquito más Para cumplir con nuestro objetivo Estoy como con menos energía pero igual me ha rendido la mañana bastante He trabajado en el proyecto y he estado haciendo un montón de cosas extras que tenía Vamos a ver qué tal va el resto del día Ya son casi las 10 de la noche y todavía no les había cantado la canción especial del día Así que bueno, esta se llama Junto a ti Se la escribí a mi querido Fer Está en el canal, se las voy a dejar por aquí por si quieren escucharla completa Y espero que les guste Me he enamorado de tu ser De todo lo que me haces ver Me acostumbraba a vernos crecer Y me encantaría envejecer Si es junto a ti 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 Hasta mañana Buenos días Hoy es el cuarto día de reto Y nos vinimos a ver el amanecer en la montaña Me salté un poco la rutina de ejercicio hoy para hacerla en la tarde Pero esto vale completamente la pena Así que los dejo con las tomas de la hermosa mañana Desde mi ventana veo al pájaro alzar Sus alas y sus plumas bailan con el viento Limpiando al mundo con su movimiento En una esfera de cristal Donde todo su libre sea en su forma de volar El jugo libre a la flor El hoy señor va a cantar Mientras yo Olvide como volar Olvide como volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es el último día de este reto y sin duda el que menos he grabado Y en donde casi abandono esta misión porque me quedé dormida y no pude pararme a las 5 Sino a las 5.57 Ayer me acosté súper tarde viendo el final de una serie con mi novio Como lo vemos a distancia para no hacernos spoiler, no me lo podía perder Y bueno al final terminé despertando a las 5.57 pero por lo menos fue antes de las 6 de la mañana Y me dio tiempo igual de hacer la rutina, hice yoga, estuve haciendo ejercicio Me rendió muchísimo la mañana, ha sido súper productivo Y este día ha sido el más feliz y a nivel energético el más potente Porque he estado contactando a un montón de personas especiales que me siguen Y que me aportan tanto valor a mi cuenta para preguntarles más información Sobre qué les gustaría ver y qué contenido les gustaría que tratara en el nuevo proyecto que estoy haciendo Que yo creo que cuando suba este video ya va a estar disponible Así que pueden revisar en la cajita de descripción si ya está el link Que me imagino que sí para que puedan ver la nueva cuenta Tengo el corazón así enorme Así que gracias, ha sido el mejor cierre de este reto Y ha sido algo completamente nuevo para mí Grabarme de una forma más natural, como que más de rutina En donde prácticamente ni he salido Porque ha sido una semana intensa de trabajo en casa Y no me puede hacer más feliz el resultado que obtuve Mañana les voy a grabar como un resumen de todo lo que aprendí Una reflexión especial sobre este reto Y que sin duda voy a repetir Y para mostrarles más o menos cómo suelo organizar mis días Y todo lo que he hecho hoy Siempre suelo hacer una lista en la noche Antes de comenzar el día Sobre todas las cosas que tengo pendientes por hacer Y todo esto es lo que hice ayer Que quedé agotada Y todo esto es lo que he hecho hoy Más un montón de cosas que han ido surgiendo A lo largo del día y que no he anotado Pero me encanta porque me hace sentir súper productiva Motivada Y me encanta siempre poner un check A las cosas que ya tengo listas Es una sensación demasiado emocionante Estuve pensando durante el día Qué canción sería ideal para cerrar el reto Y se me ocurrió contarles Que puede que no lo sepan Pero la introducción de todos nuestros videos en el canal La canción Es el coro de una de mis canciones Se llama Viajar a Marte Y les voy a cantar ahora una versión acústica Ya pronto van a poder escuchar todas las canciones Que les he compartido esta semana En las plataformas digitales En Youtube Vamos a hacer videoclips Estoy demasiado emocionada por todo lo que se viene Pero me parecía especial compartir con ustedes Una canción mía Durante cada día de este reto Porque forma parte de mi rutina He aprendido tantas cosas Hasta esto de mostrarme tan natural y tan casera Que es algo que nunca había hecho Suele planificar muchísimo los videos Y esto me ha ayudado a mostrarme un poco más transparente con ustedes Y bueno, ya vamos a cantar Y se llama Viajar a Marte Espero que les guste Podría bajar la luna Y ver miles de estrellas Puedo bajar el cielo A oscuras ver todas las huellas Viajar a Marte Y ahora al fin Poder amarte Gracias por acompañarme Les mando mucho cari Siempre quise hacer ese efecto Aquí Marianita editando el video Y me di cuenta que quedó excesivamente largo Todavía falta la reflexión Así que mejor dejamos la reflexión especial Para el video del próximo domingo Y hoy cerramos el video aquí Así que nada Les mando muchísimos cari Nos vemos el próximo domingo ¡Gracias!